Música Dispositivos de control para la protección de familias realizó el personal de la Delegación San Salvador Centro con el apoyo de la Fuerza Armada en las comunidades Lagaritas, Sanjuda, Sánchez y Maya, luego que en esta última se denunciara que algunas familias abandonaban sus viviendas. Lo que tenemos en este momento, desde el día de ayer que nos enteramos, hemos montado acciones disuasivas, un dispositivo apoyado por personal de la Fuerza Armada y personal policial para brindarle tranquilidad a la comunidad, a la institución. También tenemos esa presencia acá y para que la comunidad se sienta que no hay ningún problema en cuanto a la información que se generó el día de ayer. Por ahora se verifica si las familias recibieron alguna amenaza que les motivara a abandonar sus casas, ya que aún no se ha podido establecer de dónde salió esta información. Nosotros hemos estado acá desde las 4.30 de la mañana, hemos montado dispositivos casas seguras en este sector y hemos ido hablando con cada una de las personas y las personas han externado que no han recibido, por lo menos en este lugar, no han tenido ningún tipo de amenazas en las cuales estén diciendo que tienen que abandonar. Se ha coordinado con Fiscalía para sustentar todas las acciones que se desarrollen y si es necesario detener a sujetos involucrados en hechos delictivos o en actos de terrorismo en contra de la población.